tengo ahora mismo tengo seguimos seguimos te digo tengo 55 de la vaina azuleta y contando 9 de la maquina 10 de tu 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 edito mienla she's a lover tu a him agad me dep voice conseguiste una delita yo te dije hágame casi te muere loco casi tu te mueres loco ese camino se cae mírame 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 yo estoy viendo a este ángel caído en el infierno no que se vayan hay lava hay lava hay lava ay dios mío vamos a ver que yo encuentro con él volví valle de almas le calai le calai le calai no espérate 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 vamos a ver que encontramos necesito necesito dos cuando encuentro un cofre me hace despeg si no encuentras cofre compay encontró unos blazes azules de que serán si diablo fotan new waypoint la palabra tengo esa propiedad fortaleza tenemos fortaleza no esa propiedad la tengo marcada cuando quieran el programa avisan y venimos ah pero de cuando tú tienes yo sabía que esta vainera del tinker mira 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 una pregunta esto es de esto es de la vaina esta que se yo quien va yo sabía que esto era del tinker mierda ay tu tienes cubo esto es de esto es de la vaina esta que se yo como se llama que paso la piedra negra que das la piedra la piedra el balsalto tu dices no esto es otro esto es otro silent gear esto es silent gear aaa espera ya como asi lobo hoy que paso lobo que paso con lobo que lobo se puso creativo lobo explícame se canso de su buena se está hablando no se te escucha no se te oye se canso que eso yo lo cogí para coger otro grimorio un grimorio creo que como que ella me va de nuevo que no sabe si tengo otro si yo cojo otro de mayor poder me da mamá nada que no sabe el date tiendo nada de trance y nada más patetía pero si nada más para eso lo vacino lo va te tapa te está pasando lo en verdad no porque él no dice nada déjame ser feliz metal beat tú es que tú no me dejes ser feliz si si la chabuena que vaina donde tú estás que vaina pero tú te quieres morir deja de estar haciendo TTP eso bebetelo activame dulce el libro y por qué no me da la baila ah pues yo la cogí no que no me la di yo la cogí sin querer pero venga y cuánto tiempo me da con esto es infinito, si te mueres si se va pero es infinito y como yo vuelo dándole a la R a la R activa el modo y a la R lo quita cuidado si te matas yo le doy dando a la R y no hace nada ah tiene que ponerlo busca en controles Wings bueno yo lo pongo ahorita entonces eso si te consume te consume barra de comida ah yo no tengo comida llévame para mi casa me voy para mi casa ya estaba viendo que encontraba ¿qué es eso? vamos a ver que hay allí en Metal Bees ok o fresco me bueno aquí ven Metal Bees que no tengo pico ya pica de tu azul pero yo no ni te veo loco oh mire esto es un termita de la vaina que cómodo ahora se lo va a llevar el diablo a todo coñazo mi don luego Andry se quedó con el libro Metal Bees haga lo suyo anda pa'l diablo quítele el vaina quítele el vaina Metal Bees metal bees usted sabe usted sabe que aquí no se puede abusar que testeando yo no lo cree uno de otro nivel vale son cuatro libros yo no más tengo el de segundo nivel son facilísimos de hacer así que mame no haya uno mi bro mi bro mi bro el dueño de la serie pica esto pica esto Metal Bees antes de irte cara loco Andry hay gente dentro de tu casa es lo único que te voy a decir una disculpa hermanito pero tiene que hacerlo como quiera entonces creo que mi bro mi bro mi bro el dueño de la serie como usted acepta eso loco Andry pero tú eres un transformer loco tú eres un transformer ahí mi madre ¿por qué? que tú eres un transformer tú te has visto dale el F5 tú te has visto cuántas vainas tú tienes arriba el tito loco un transformer compadre ¿quién tiene tito morado? yo no en verdad no yo no es rojo compadre hay un creeper zombie aquí que me está siguiendo no tengo vitamina despegate despegate de la casa oh compadre oh señores cuando yo mato con el arco viene un army se me pega y me da una vaina ahí que me da eso eso es cargando la habilidad de tu vaina dame comida ¿pero qué estás buscando meter bien mi casa? yo no estoy en tu casa yo no estoy en la casa de los guap buscándole comida para robársela ok yo estoy en casa a ver disculpame maneto por duda de ti ey loco tú mataste al 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 gordo pero que ñemazo me están dejando el diablo al loco me gusta que lo den ay ¿cómo? 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 ¿y te ha grabado? te jodiste compadre es el diablo señores me mató una vaina compadre yo con ese librito de mierda yo lo puedo aquí en la torre diablo wey dueño de la serie hay un pana que tiene un vaina ilegal me da comida compadre compadre ayuda lo va a ayudarme a revivir a Donnie ya me revivieron creo que tiene que traerme comida ahora sí yo soy un mago de verdad ya ¿te hiciste la otra mejora? ajá y facilísimo que haces loco nada más necesito el libro mierda pero ya estos tígueres me tienen jaqueo ahora tengo más maná porque en el otro no me tiraba cuatro ay ay me muero ay coño me muero me muero ven a probarlo tus poderes con este zombie en la torre arriba hola no aquí mismo yo iba a pan de la diosa pero me matan por no tener comida yo estaba viendo este cofre cómete eso que te tiré ahí se lo llevo se lo llevo lo andré así que son unos panes me lo hay dos panes me lo hay dame una vaina para que lugares que uno aparece cuando sube ah tú eres la vieja esta vieja dame todo en en vida por favor gracias leida de tután necesito hablar contigo tenemos que hablar de business el don no está aquí que donde yo estoy necesito hablar con business contigo donde tú estás aquí en en mi casita manito ahora necesito más runa wow no no salga hay muchos monstruos ya puede mira transformame tú esa vaina yo quiero un martillo yo quiero un martillito cogelo para que tú lo metas logré tú lo metes logré tú lo metes en el yunque lo tiré en el yunque aquí no aquí donde era hay que tú lo existe entero verdad donde está donde está allá lo veo donde va esto esto me da smite que diane smite sigo todavía queda nada sigo supongo de catigo sigo le decimos la palabra hueva mi bro no sé por qué ando tan pinche labiado un segundo ah compay creo que no tenga nada en el piso se va a borrar no no tengo nada en el piso ahí está mucho mejor denme en reto entonces me dijiste que quieres toda la herramienta dime que eso cuáles son las cosas que tú quieres para yo saber el pico el pico esta vaina cómo se llama esto no es la la guadaña esa rara que es la guadaña que es la guadaña y la quiero déjame ver la guadaña grande o la cortica la grande y la epadota y ya una epadota multa jajaja lobo donde tú estás por los zombies compay tengo a robar estos locos vencitos el que da no es esto una 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 espada que me agarraste que le hará daño a este go guepa a ver tú me pediste la guadaña ping ping vale tengo me falta la y me pediste la espada son dos palos los dos palos lo tengo esto tengo tengo que hacer el página si son hechizo doble filo ahora y tú sabes dónde aparecimos en el portal a 6.000 metros de aquí donde la distancia en el el doble en el en el overworld pero mira los los vainas para que me haga el vaina mira toma con lo que yo le di a él le va a estar en verdad que yo estoy buscando lo que trajo metal viva vamos a ir justos estoy buscando una vaina aquí tú no tienes retón tú no me sirve la vida aquí yo voy a hacer con esto yo voy a hacer algo con todo dito feo despégate que fue que fue que fue que dito feo dito feo feo el culo va entonces la guadaña eeeh pin 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 son con como con elementos te la crafteate aquí está la guadaña lo te que lo te lo va conmigo 10 años metal beat sálvame eeeh y me dijiste la espada 2 1 y 1 vale lobo con que te preguntaste del elemento lobo mala mía no no estaba comiendo y se activó el vaina save me mira es una espada de zanahoria es una espada es una espada es una espada hay mi madre me morí esto tiene 8 de daño malo enemigo con sensibilidad yo vi como que explotaba hay un montón que me reviva jajaja este hijo de su madre bueno no voy a ganar con pero na tanto estúpida ay gracias porque algo tiene poder 3 fútbol y impubilidad mi cheta por todo lado se me volvió la pantalla por la donna esta buenazo gente yo me tengo que ir ya mierda se va el loco entro ahorita si puedo y si estan conectados ya ustedes saben esta bien manito ah bueno verdad que tu tienes vaina hoy mhm a ver a donny tengo tu vaina ay chupito ahora voy con la de metal beam que me dijiste que queria que si yo te di ya una pocion ah si no pero que herramienta tu me dijiste que queria la de pica mucho la de pica triple si varios compa y no me quita la vaina ahora de como que yo estoy rescatando sal del juego y volví a entrar si lo estoy haciendo esta bueno buenazo esta buenazo adonis ponte al lado mio adonis 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 el ámbil. Ah, con ocho diamantes. Ok. Toma metalbink. La pala, verdad? Dos caras y dos palos. Vale. Dame esto, dame esto. Uno y uno. Pa' que sea equivalente. Mi bro, cállate la boca, por favor. Que ya tú me tienes alto. Ah, porque van subiendo como de niveles. Comprendo, comprendo. Que hace 10, pero no se pasa que es de 10. Tengo que poner una que hace 7 y alrededor de bloqueo. Uy, ya. Wow, entonces, a ver. Me lo mataron, no puede ser. Me mataron a mi... ¿A tu compa? A mi empleado. Ander, ya tengo tu vaina. Son... Topalos, una cárcel, un chiste, va a ser eso. ¿Quién tiene redstone? ¿Qué le sobra? Yo no. Por eso yo te dije, vamos a hacer una mina. Dame a Adonai. Yo tengo 2, 3. Espérate. Yo vi para allá. ¿Qué iba a ser? Yo necesito hacer varios bloques. Por eso te lo estoy pidiendo. Tú tienes muchos. Son un total de... Un total de... Bueno, 8. ¿Pueda para 8? Sí. Oh, no. Sí. Mentalby, tengo tus cosas. Voy. No, yo voy para allá. Tranquilo. Voy para allá. Toma, 1, 2, 3, 4. ¿Qué sé yo cuántas te di ahí? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué no te fuiste? Y hacha. El hacha tumba de uno los árboles y tú le das de abajo. El hacha tumba de uno los árboles y tú le das de abajo. Toma, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Te lo lleva, Teto? No. Ah, la ley se le da. No, coño. Gracias. Thank you. Vengo ahora. I don't think you have a good person. Wow. ¿Qué ayuda? Ah, sí. Eh, se me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas. No, let's. Es... Antes de esto, primero es esto. Ah, no te sobran 4 más de restos de polvo. Ahí, concho. Eh... Polvo, nada más. El polvo, 4. ¿Qué es yo, Bucu? Espérate que estoy buscando algo, eh. ¿Qué hace esto? Me llevo mi obsidiana, siempre con obsidiana. Estoy buscando algo, espérate. Esto. La pilasulis, que también es importante. Y... Esto. Eh, vámonos. Ah, está aquí. ¿Tú quieres eso? Sí, se hace monamina. ¿Qué? Yo quiero el qué? La esencia de Ender. Sí, tú, eso es mío. Jejejeje. Tú, eso es mío. Hasta que yo sepa para qué se usa. Vámonos. ¿Me edites los cuatro? Yo te di nueve. No, cuatro... Cuatro... Yo te di nueve. Ay, me falta el pico, ley. ¿El pico? Ah, verdad que tú querías el pico. Esto, esto... Y creo que la X. Ah, sí, 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 sí. Era... No es con bloques, manito. Tú le metes la mecha. El resto es normal. Con bloques hace otra vaina. ¿Qué es esto? No, no, no. Yo creo que... Creo que hace lo mismo. No, yo estoy haciendo otra cosa. Yo no estoy haciendo eso. Ah. Con razón. ¿Qué es haste? Velocidad de minería. Como eficiencia. Te lo suma, loco. Si tú usas bloques, te pones los nueve directos. Ah, bueno. Esperando que termine Metal B. Ah, no. Esperando que tú termines para poder hacerte el pico. Voy a tener que ir a... Me gusta el pico. Oh, �al. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. invocó a lucifer y si tele para rayos pues no tú estás ley aquí en mi casa manito porque no tú estás no puedo tirarlo aquí ven hey tú me diste el pico de verdad dame un segundito vean acá, déjame probar algo vean acá a donay, vean acá a donay me estoy moviendo rápido yo, es verdad vamos a probarlo que ton me da auxilio 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 no se puede usar para revivir porque tiras rayos perdón a donay, muévete auxilio me muero me muero me muero perdón, 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 es que la confundí con el vaina esta es buena para pelear con bosses nada más, la voy a guardar puto eh, miren, le voy a regalar a esta, si la quiere, a donay que? yo me voy a hacer la mía que espada, tú me quieres regalar ay, disculpa, me estaba probando, estaba probando algo lo voy a probar contra un enemigo algo me está jalando yo vine aquí porque alguien me tiene que dar la visión nocturna, ya ya, 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 ya ¿dónde está la mía? ¿dónde está la mía? ¿dónde está? Metal B, ¿dónde tú vives? tú vives aquí tu esmeralda en este cofre, aquí aquí ¿dónde? aquí contame el citao pero eh, wey ¿qué tú vas a hacer? ah, tú vas a ponerle el pico el pico ey, ¿por qué tú metes el tuyo? le vas a meter siltosh pero nada, le dice, le da smith el emerald no, no, le da, le da emerald míralo ahí donde dice emerald emerald es fortuna creo que mi paname tal vez no está leyendo uno solo nada más, necesito que tú tienes que ponerle, hasta que se llene la línea esa para que sea lo que quisiera no, porque va metiéndole, acuérdate que son 3 tiers de fortuna este, este tú lo puedes sobrepasar pero nada más si tú le metes fortuna o sea, son 1, 2 y 3, así mira, ve, te lo dice a la derecha no estoy entendiendo termina que lo hace a la derecha te dice hazlo tú a donde hay para yo ver como tú lo haces mira, a la derecha le parece es nada más uno, loco es nada más uno que se lo pone ¿estás seguro que era con esto? yo voy a buscar, espérate que yo voy a buscar el libro pero es que ese pico, ese pico ese pico no es como el mío, ese pico es diferente ese pico es normal pero es igual, yo creo que a la espada mi gente, mi gente vamos a dormir mi gente vamos a dormir mi gente vamos a dormir esta esta es yo yo la hice porque yo quiero que quite cabeza ah, pero espérate que llegó el enderman con el que yo voy a probar mi espada espérate que el enderman este no coge no coge no coge huepa ey, ya estoy chatísimo, Lay seguro lo maté de nada al enderman que susurra para mí eso es un logro, en verdad ay, ay me mataron por la espalda, señores un puerto, que diáñez compay, tú puedes usar la ala cuando está muerto denle para acá, para mi casa para mi casa suban, suban tú puedes usar la ala cuando está muerto, Adonai, a la R es verdad que tú no lo has comprado claro claro, como yo la tengo también se te olvidó que alguien me dejó muerto yo no puedo entrar te regalo otra ay, que te caíste dame un segundo si me estaba bienvenido yo no estaba arriba espérate que el pano del tono espérate ¿lo reviviste? no ¿quieres uno, Adonai? yo te lo regalo hey, te voy a hacer un hoyo en tu casa, oíste ¿por qué en mi casa? para descrever la expansión porque no puedo volver a mi casa ¿y por eso lo tiene que hacer la mía? hay un Wason, hijo mío, aquí hay un Wason ¿dónde quiere el hoyo? Adonai, Adonai espérate espérate ya, dale por ahí pero ilumina para que no me ponen enemigo ¿qué él va a hacer? voy a hacer un túnel hasta mi casa, hermano eh denme una palita mi bro, mi bro, mi bro y eso justifica que hay necesidad de venir este hoyo es mi padre hey, estás muy fea tu padre si tú pensas dejarla de tierra perdona pregunta ah bueno, mira la espada no le de clic derecho te da el buff un buff al tú poner ponte en el scroll como que tú le gustas te da un buff y te hace correr te da speed yo me hice una que da la visión nocturna ¿de Cian o es de la de Tinkers? de ese de este mismo ¿del mismo que el de cuál? ¿del de Tinkers? del que tú estás usando ahora mismo, manito Cian se llama de la esencia con una sola B ya sube parece dice esto o no? una sola B Adonis dijo que una sola B eh ¿dónde estáis? Cian se llama 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 en la pilasuli no se le ponía compay sí en la pilasuli sí yo creo que era para aumentar la fortuna no sé yo me voy a hacer libro del del entendimiento digo el libro del Tinker para ver cuáles son las mejores que se les mete loco no venga por el túnel nada más te digo eso se transformó en un hoyo en vez de un túnel la única forma de hacer es así no hay otra manera de hacerlo ya te lo tapo pero no ah me da el mismo que le dije que me da el 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 esto será más experiencia hey esta está duro esta quien sabe a esto hay que subir la thunderstorm que yo tengo eh una ayudita como yo la pongo así le dije no vengan por el hoyo digo por el no por el hoyo yo no te he por eso ya no 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 yo no la vendo loco lo siento esencia de rayos esencia de viento ¿onde tú estás? ¿no la viento? ¿no la viento? ¿no la viento? no la vendo no está a la venta estoy preguntándole a a ley también no yo no tengo de la única que yo tenía era la esencia de la vida o de viento de viento tampoco tampoco la esencia de la vida era la única que tenía vende un talimán que tiene una calavera y es feo y como es feo no me gusta mi bro ¿qué me está dando? ¡el hombre es piedra! corre metalb corre metalb ¡el hombre es piedra! ¿qué es esto? ¡hort! aquí 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 metalb y jugué a tu madre me tiraste el fuego encima él no se mete no se mete se te están quemando la valla tú ves que tú eres loco yo no sé por qué te hiciste esa bendita vaina pero tú pareces que no piensa ¿ves? revíveme ay dios mío se fue a la esto se fue a la mierda porque un bendito loco solo un bendito loco se le ocurre que en una una vallase de madera es bueno tiene un bendito rayo man es verdad que yo no quien quiera que no haya monstruos en este mundo que venga ilumina nada atrás de ti que estás en la casa volando se te está quemando todo metal beat porque tú pareces loco a veces tranqui que nada más fue una mata ay no se le va a quemar la mata verde bueno ustedes están lejos de mi casa ya 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 el fuego apagado se te está quemando la casa no ese es la valla ese es la valla diamante ay mi madre mi casa es de madera ay dios mío pero tú no estás aquí señores vendo piedra yo soy el señor del trueno ay dios mío metal beat no me lo digo que el trueno todo el rato estoy matando a alguien eh a un mog cada día que tu mates va a hacer esa mierda no no porque yo no lo gusta siempre yo lo voy a guardar porque da durísimo en verdad y es buena para los que tú hiciste gran vaina ay del atrás Ay, Dios mío Metal B, dame el favor, esa alma Si se me quema la casa, tú y yo Vamos a tener problemas La regala Bueno, ese problema Capítulo 16 ¿Qué tú haces aquí? Y llegan aquí los rayos Vamos a ver Ay, mi bro Me quemaste una gema Este fue, no me revivió Yo estoy aquí Estaba comiendo ¿Quieres comida? Déjame ver algo, espérate Déjame matarte, a ver si me dan tu cabeza Ah, no, es que te tengo que matar entero Olvídalo ¿Tú no? ¿Te estás muriendo? Come Yo no tengo comida Toma, toma Pero tú puedes recoger la de mi hueldo En mi hueldo tengo sembrado zanahoria Yo tengo, pero Es que estoy en un hoyo Y no quiero salirme del hoyo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y gracias al Don Metal B Me quedé sin armadura Gracias Cielo Leí, estoy haciendo un hoyo Entonces los mods van a spawner aquí abajo Porque como vamos a iluminar a todo el pueblo Van a spawner a todos los montros Aquí abajo Guau, mano Mira que lo primero que te dije fue Fue eso Es que yo tengo visión nocturna Yo no necesito Está bien Es que a mí no me molesta Que tú tengas visión nocturna Lo que a mí me molesta Es que cuando te hacen su vaina Me dejan sin iluminar Te molesta Como si eso está al lado de tu casa Nada más hay un hoyo al lado de tu casa Pero tú lo que no te tienes que tirar Hasta más bonito se ve esto abierto En verdad en mi casa Tú vele ahí Que tú eres un... Hablan lo que ustedes quieran Quejón, quejón, quejón Se está quemando tu casa Más bonito de mi casa Mi bro Mi bro What the fuck Yo ni siquiera sabía que era un hoyo así Que había en mi casa Ay, mi madre Ay, que me muero Que me muero Es más de lingote No Mierda Me talvíate este pego Ven que tengo diamante Y no lo puedo perder Corre Abajo Abajo La tierra es suyo Frank, yo llego súper rápido ¿Tú sabes quién? ¿Cómo me llaman? Loco Hay un hoyo Te va a morir Yo tengo alas Las alas no te dan daño caído ¿Qué? ¿No hay daño de caído? No Viste al zombie que hay ahí Atrévete a morirte Eso es mío Ladrón Ven, sígueme Ven que te necesito No tengo antorcha Ven que te necesito Ven por aquí Ven, ven Sígueme Mira como recoge todas las piedras Mira, te necesito aquí ¿Cómo que tres? ¿Cómo que tres? Ay, mi madre Ven, ven, ven Espérate ¿Para dónde tú vas? Rompe eso Mi bro, el rayo Ay, Dios mío Fue sin querer Fue sin querer Es que es el botón El otro Y yo pienso Que me estoy defendiendo Te dio Rayo, ley Mi bro, él me tiene cansado Con esa vaina ¿Pero te dio? ¿Cómo esa vaina? ¿Te dio? Pero yo ni asimilas No, pero no No te quiero al lado De mi casa No te quiero al lado De mi casa Con esa basura Ley, ven, corre No, no Venga ya Yo no te he caído Yo no estoy al lado De tu casa Yo estoy abajo Estamos abajo del suelo En verdad Estamos abajo del suelo Lo metió en el hoyo Voy pa' allá Claro, y tiramos Él tiró un rayo Y explotó todo Ya, además ¿Por qué yo estaba Tantado de ducha? ¿Me puedo ir pa' mi casa entonces? Me morí Ella Ah, no No, olvídate, olvídate Tranquilo Ya van a deponir A todos los enemigos De allá arriba Tú vas a ver Con mi plan Mi bro ¿Pero pa' dónde Día le fue que ustedes se metieron? Pregúntale a Metal ¿Cuándo me va a mandar el IP? Metal Picking ¿Cuándo le va a mandar el IP? Que pregunté Y nunca me dijo nada Que está por el grupo Tien que el construction Sí Que está por el grupo Yo mandé todo eso Que moto Que él mandó todo eso 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 Que él no puede hablar con uno Que él no puede hablar contigo Yo no sé Pero yo no escribí Yo no quiero nada Yo no puedo hablar con nadie ahora Está bien pero Ve entonces ya No, es que Adoni haciendo disparate ¿Qué versión de Mike? Mi bendita casa, mano ¿Por qué siempre viene abajo de mi casa? Que Adoni es pirata No, mudando Haciendo disparate Ahora en mi casa ¿Qué es lo que es pirata? ¿Soy el mundo es pirata? Dile que a esta persona Algo mandó Porque la quise de manera Te lo están mandando mire la compa y su eres tú no yo no tengo nada cuando pique vuelos se salviste el capítulo 4 mierda yo no lo vi ayer es verdad no aparece de que el nuevo personaje ahora la rubia no bueno vamos a tener tanto compa yo estoy lleno de piedra de piedra literalmente jajaja que fui donde lo ven eeeh ocar me dijeron que tu estabas aqui y que te fuiste despues que te moriste a ocar ya no le gusta maigra jajaja 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 por lo menos espera que se acabe la temporada nadie nunca termina haciendo es bueno nadie yo nunca termina para que pudiera vagabond bien se te fue la luz fue ley un subidón o un bajón un bajón con los subidones no se te apaga la vaina se te quema y ya mi bro verdad que le pasó a tu inversor había murió la vaina que tú me diste ya se me está rompiendo que se me va a romper me encanta la que bien me hice un casco y de verdad verdaderamente no me acordaba que no podía quedar y que lo puede reparar o hace un kit de reparación así tu locura no la esmeralda no es no es vaina no fortuna Pues te estoy diciendo que es la lápiz la azul. Hablas de tal, de no te dejas tener los dos. Caramba. Entonces, ¿qué día le es la emeralda? No sé. Está cansado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Que es la pila, la pila azul y la fortuna. ¿Y yo puedo desencantar lo que ya yo hice o no? No. Ah, pues. Entonces ya, bueno. Entonces me hubiesen dejado hecho el libro de la mejora. Pero tú dijiste, fue el tiempo que dijo emeralda a fortuna. Ah, Donnie fue el que dijo. El emeralda. Yo te dije el emeralda, pero eso está como raro. Haste, uno de 45. O sea, que tengo que poner 45 restos. No sé cómo va muy bien eso. Es como una base. Sí. Sí. Te estoy diciendo que sí. Ah, bueno. Ahí está, Donnie se está diciendo que sí. De casualidad eso fue en mi horno. No, eso fue en mi casa. Ah, bueno. Mejor todavía. No, entre, no, entre, no, entre, no, entre. Tú tienes que cerrar esa vaina porque te van a matar, te van a caer monstruo y van a dañar la mezcla de los minerales. Hay que dañar la mezcla. Es verdad. Ya me cansé, hice un mollo, compay. Estoy a, no llegué a mi casa. Me fui de madre, mi casa. Yo estoy lejísimo de todo el mundazo ahora mismo. Necesito, diablo, no tengo cofre. Yo tengo en mi casa. Quien quiera piedra que hable. ¿Qué pasó? Se me cayó SARS en mi cama, bro. Me voy de aquí. Dame un kit de reparación. A uno. Espérate. Pipipipi, ¿dónde está? Miel, no lo hice, espérate. Tengo que hacerlo. Y tiene toda la vainita de oro. Esos son los moldes que no se rompen. Toma, mira el molde ahí. Sí, yo sé. ¿Quieres piedra? Toma piedra. No, 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 gracias. Si tú quieres piedra. Antes de que pase una hora, ve por, ve abajo de tu casa. Tú tienes que eliminarlo. Tú tienes un vaina para eliminar cosas en el inventario. ¿Qué? Tú sabes todo el lácteo. No es por eliminarlo. No es por eliminarlo que yo te digo. Es porque tú tienes mucha. Tú coge, tú baja al punto más abajo y después dobla. Loco, pero no era uno nada más, que necesitan varios. Mierda. Lo he montado un poco. Epa, qué duro. Ya. Tengo que hacerme entonces otra vaina. Ah, no, mira, tengo una. Esto lo voy a dar por aquí. ¿Podría ser más dura? Sí. Y tú no me dijiste nada más, me dijiste el martillo. Te voy a ser sincero. No disculpí estos músculos con el motivo de pelear. Ey, pero guarda el molde aquí, no me lo tire. Ay, yo no lo guardé. Yo lo guardé. No, tú me lo tiraste. Yo lo guardé. Ah. Yo me la guíe. Yo vine a robarte, pues. Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Déjame de aquí. Eres el pan. Súper encantado. Eres el pan. Leito, yo en tu casa. Voy, manito. Y hay un enanito esqueleto. Baby esqueleto se llama. Que yo veo a otro metido. Que fucking de grasa. ¿Vamos para ahí todos los tigres? ¿Vamos para ahí todos los tigres? Me díganme uno. Vamos a ver. ¿Cómo fue? Esperen, 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 esperen. No salgan. Eh, ¿qué voy a hacer? Vamos a mi pala. Chetísimo. Mi bro, mi bro. Mi bro, mi casa de madera. Sí, me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando. No te vale. Me lo estoy llevando. ¿Tú sabías que el arma esa tiene conductividad? Mierda, ¿y tú el que tenga armadura de hierro le da un tic? De golpe. Mierda, mano. Yo no puedo salir de este tipo, mano. De una. Mira el lado bueno. Te defendí. Ya no hay tanto enemigo. ¡Compay! Salieron vaina. Salieron espectro. Ahora hay más. Ahora hay uno espectro ahí volando. No, esos son otros maus que están. Otro bot que están. Y bro, ¿por qué siempre hay un metal? ¿Por qué siempre hay un metal? ¿Por qué siempre hay un metal? ¿Ví haciendo un bendito lío, mano? Esa es la única que yo no he entendido. Adonis te puedes revivir. ¿Quién me revivía a mí? Adonis te ha muerto. Ander real, eh. Espérense, voy para allá. Hola. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. ¡Guau! No puedo. Mi bro, tú casi me quemas la casa. Esa casa se salvó fue porque yo salía afuera a mirar. Quería leer lo que tú estabas haciendo. No, yo la apagué. Había más. Apaga, Tannit. Apaga, apaga. Ah, perdón. Mi bro, por favor. Al lado de mi casa. No sé eso. Pero que yo no lo sé. Al lado de tu casa. Y entonces uno de ellos estaba pegado de tu casa. Y fue pasando entre ellos. Sí, sí, mi bro. Por eso, por eso mismo. Por eso mismo. Sí, pero que. No te quiero saber. Pero que fue aquí que lo tiré al frente de mi casa. Mira aquí. Justo aquí. Tú lo puedes ver en el video. Tú lo puedes ver con la mía. Porque se va pasando entre lo que tienen más vaina de hierro. Hasta como una línea. Bueno, tú mismo lo dijiste. Conductividad. Es como que va pasando por uno por uno. No sé si tú me entiendes. Es así o soy. Ya, ni el fila guíao yo, eh. ¿Tú dudas de mí? Sí. Ley, necesito ayuda. Yo guía, eh. Ley, estoy llegando. No me va a dejar construir. Esa es la única duda mía. Que yo quiero saber. Pero yo no he hecho nada. Es que me mataron. Cuando tú te mueres, tú me llamas. ¿Cuántas veces yo me he morido? Mucha. ¿En tu este rato que llevamos? ¿En tu este rato no? Tú no has peleado. Tú no has hecho nada. Entonces. No sé. Soy yo que salgo a aventurar. Déjame seguir con vos. Ay, Dios mío. La iba a buscar flores rojas. Oye, Adonis, ¿qué fue? Me saca, eh. Pues le doblaba. Es que hay un loco tirando rayos como un psicópata. Yo le dije a Adonis que bajara la vaina. Que bajara el rango de visión. No, eh. La comesura. Venga, Adonis, ¿dónde tú estás? Ya llegaste. ¿Adonis se murió? Guau. Es que me tiene que aparecer. Reaparece. Es que yo no le he dado. Aparece. Para mí que está bugeado mi cuerpo ahora. Tu cuerpo está encima de mi casa. Mira, me estoy diciendo con tanto mundo. Ve, mira. Está bugeado. Y tu cuerpo. Sí. Está bugeado. Cierra el Minecraft y vuelve y ábrelo. No, no es eso también. Me lo cerró, que es diferente. Nada, ve. Tiene que cerrar y abrir el Minecraft. Ahora, tu cuerpo está aquí. Qué es lo importante. Su cuerpo yo lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Mi loco. Los jabalitas matando a un caballo. Taxi del mist. ¿Qué es eso? Eso es cuando tú matas a un jabalita de la cabeza. Oh. Entonces tú eres un matapuerco. Sí. Déjame ver. Yo iba a hacer algo. No estoy desviando mucho. Ah, sí. Yo iba a seguir viendo esto. ¿Cómo que se hace? Yo tengo uno bueno. El problema es que es muy devastador. La mano. No es teórico. Pero para eso necesito gente primaria. Y esto donde yo lo pongo. O sea, mira. Si yo hago esto. Si yo le voy a dar. Ability totem. Ok. Vamos a esto. Tenemos esto. No sé. ¿Alguno de ustedes tiene arcilla? No, ¿verdad? El loco mío lo gato todo en el horno. Ok. El arcilla está en el agua. Sí. Como cuántos de arcilla necesitas para hacer ladrillo? Eh. No, no. No, no. No es con ladrillo, mi bro. Eh. Todo depende de... No, no. Yo quiero arcilla para hacer ladrillo. Para una... Para un... Pero ladrillo, ladrillo. O tú quieres hacer brick del negro. No, ladrillo, ladrillo, ladrillo. Ah. Con cada uno de grava. Y tú lo metes en un gol, no sé. Uno de grava es igual a uno de ladrillo. Necesita... ¿Quieres hacer un bloque de ladrillo? Son cuatro. Entonces, ¿qué necesito? Yo quiero hacer ocho. Entonces, ¿necesitaría cuánto de esto? Calcula. ¿Qué cuatro? Si necesitas cuatro para cada uno de ladrillo. Calcula. Compa, yo odio a la medusa. Tengo un maldito odio. Lo van a llamar el espadachidas. Como un país. Pero sabes, ¿qué tú estás haciendo? Esa es la duda mía. Ahora mismo. ¿Cuál es tu cosa en mi cofre hoy de Adonis? Ahora... Tú te vas a dar cuenta, tranquilo, ley. Tú te vas a dar cuenta. Cuando se te queme tu casa. eso es lo unico que yo no quiero oye, te adone tocan, aparecio pedro denme un do mientras me baño sabe lo bacano de toquete este video cuando yo lo suba y ustedes se gradúen y ustedes van a ver esto y se van a oír conversando sobre este diseño puede ser, puede ser puede ser iban a decir wow papa dios wow wow la silla se cocina mas rapido en el blast furnace pero no no el blast furnace da mas para minerales hierro, oro da mas para minerales que vale tu estas jugando en lo local si no 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 ok Gracias. 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 ¿Qué hará? Quejando terreno... ...crashó. Se buggeó la cuenta. Cambia tu nombre. Es que este launcher no te deja cambiar el nombre. Sí, al inicio. Yo quiero crear otra cuenta. Yo quiero crear otra cuenta. Bórrame de él. Bórrame de él. Bórrame de él. Pero no va a borrar tu cosa. Eso es lo que yo no quiero. No, yo le pide todo a su palabra y yo lo guardé. Pero tú está adentro... Ah, no, no. Sí, pero tiene que generar eso. Como salió así, se crashea. Delic player data. Ajá. Mira, a ver. Ya lo hizo. Ay. Bueno, para, no importa. ¿Qué pasó? No, que tenía una vaina con algo. Que se yo que hacía esa vez. Ay. 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 y 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